Se puede intentar hacer canciones El hombre ha hecho tanto por delante Se puede intentar romper paredes Y luego acercas las gigantes No llegué a aprenderte a amar Aunque quisiera yo lo pude Puse tus labios con mi boca Y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque se dice que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías No debo decir adiós No, 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 no Sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y al que usara yo todo mi empeño El final ya era inevitable Duele porque fuiste todo lo que deseé un día Pero si no hay amor Sé que el deseo ya no bastaría No, no, sufriendo por todo el recuerdo Viendo de remordimiento Ya me voy amor Y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías No debo decir adiós No, 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 no Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés bien Y que des tu vida lo mejor Como conmigo Ya me voy amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías No debo decir adiós No, 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 no Gracias por ver el video